Del Instituto Superior Bono llega la revista estudiantil Bono, implacablemente natural, con un abono de ideas para que el pensamiento crítico posea los binoculares del tiempo, para poder observar las diferentes galerías de la Biblioteca Infinitas, y así sumergir el alma en el escudriñar inmortal. Nuestra revista estudiantil Bono presenta la entrevista Mentes Universales, con Balmy Mofiston y Jesús Sánchez. ¿Cuál fue tu experiencia como estudiante de filosofía en el Bono, cuando eras escolar? Bueno, mi experiencia fue de encontrarme con un instituto que, aunque es pequeño y lo sigue siendo, en aquel tiempo tenía incluso un poco más de estudiantes, me encontré con un ambiente sumamente profundo y comprometido con la realidad de una filosofía que se pregunta por los acontecimientos de la sociedad, y que busca comprometerse a dar una respuesta certera ante ellos. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia como estudiante en el extranjero? ¿En qué sentido? Estudiaste teología, me imagino que has tenido otros estudios especiales. Entonces, así como nos has contado tu experiencia en el Bono, ¿cuál ha sido tu experiencia en esas universidades? Lo primero es que, primero, yo he tenido varias experiencias en el extranjero como estudiante, y lo primero que me he encontrado es que con las bases que he tenido de mis estudios del Bono, he podido entrar como con facilidad a los estudios que he tenido, tanto en Estados Unidos, como en Chile, como en España, que han sido los lugares donde he estudiado. Y después, ¿qué novedad ha habido en esos estudios? Bueno, la novedad ha sido el hecho de que hay contextos diversos, hay enfoques diversos, pero sobre todo que la amplitud de mirada que nos da el contacto con otras culturas, puede abrirnos horizontes y darnos como experiencias que provocan un cuestionamiento sobre nuestra propia realidad de origen, y además nos pueden dar luces para soluciones posibles a los problemas del contexto de donde vengo. Muy bien. Como maestro, ¿cuál sería tu monstruo educativo, tu temor, podría decirse? El peor temor de un maestro es siempre que los estudiantes no estén interesados en el contenido de las clases, y no solamente por no tener interés en el contenido, sino sobre todo tener estudiantes pasivos, que no estén preguntándose desde su realidad por los contenidos que se colocan. ¿Cómo ves el Bono ahora? El Bono lo veo como una institución que tiene aspiraciones de crecimiento, veo el Bono que ha cambiado en su estructura, ya ahora es un instituto especializado en educación superior, antes dependíamos de INDEC, vemos un instituto mucho más formal en los procesos educativos, y sobre todo con esperanza de futuro a nivel superior. Muy bien. ¿Cuáles son tus expectativas del Bono a futuro, de aquí a 12, 15 años? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el Bono tiene como expectativa crecer en diversidad de las ofertas académicas, especialmente a mí me gustaría ver un Bono involucrado en proyectos de postrado a nivel de maestría, y de hecho estamos ya soñando alguna maestría en áreas como ética, derechos humanos, también en áreas como la mía propia, que es la bioética, que yo creo que pueden incidir en las políticas públicas del país. Yo creo que el Bono tiene esa vocación desde su inicio, y que siendo instituto especializado en educación superior, puede lograr. Muy bien. ¿Qué método utilizarías para ser un estudiante exitoso en el Bono? Primero, la lectura, pero una lectura orientada desde temas que puedan apasionar. O sea, yo como estudiante, una de las cosas que he hecho siempre, es llegar a mis estudios con una pregunta, que puede irse transformando al momento de enfrentarme con los estudios. Pero una pregunta que me oriente, que me ayude como a ordenar mis ideas, que me pueda servir de hilo conductor ante los cursos que estoy tomando, yo creo que es lo que más puede ayudar a uno a apasionarse por los estudios. Como interrogantes que tengo desde mi vida personal o como sociedad, que orienten y motiven mi modo de estudiar. Excelente. A ver... ¿Qué sientes sobre la revista Aletheia en la cual participaste, siendo estudiante del Bono? Hace muchos años de eso, ¿eh? La revista Aletheia fue un intento de los estudiantes de aquella época de, como... Primero, compartir aquello que estaban reflexionando y pensando. Y segundo, dando a conocer como la filosofía en espacios que quizás no es muy conocida hoy. Y para mí, yo creo que es un esfuerzo que, primero, me parece como muy bonito de parte de los estudiantes. Y segundo, que es necesario para practicar la escritura, que es un modo de comunicación de la filosofía como esencial. Para mí fue un ejercicio bonito que me desafió a crecer en mi modo de comunicar mis ideas. Y eso, yo creo que ha ido rindiendo fruto a lo largo del tiempo. Por otro lado, ¿qué frase filosófica te ayuda a vivir tu misión de filósofo? Cuando te pregunto, ¿de frase filosófica qué es lo primero que te llega a la mente? Bueno, la frase filosófica que me llega a la mente es Conócete a ti mismo. De él. De Sócrates. Sí. Y de, ¿cómo se llama? De este, de Delfos. ¿Por qué? Porque en el fondo la filosofía es una búsqueda como muy personal. Y que te enrostra, te pone de frente a preguntas vitales. Que en definitiva, lo que hace es que te desafía como ser humano Para crecer en humanidad, en encuentro, en capacidad de escuchar al otro. Entonces, eso parte de un conocimiento propio. La filosofía no puede ser una filosofía impermeable. Que no, 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 no permite la vida de la persona. Y yo creo que eso también buscamos aquí en el instituto. En otro orden, ¿qué proyecto tienes para los estudiantes del Bono? No necesariamente tú, el Bono a nivel general, si tiene algún proyecto como en vos de los estudiantes. Bueno, el Bono quiere poco a poco ir involucrando a los estudiantes en elementos más sociales y de compromiso más con la sociedad donde vivimos. Nosotros tenemos un grupo de estudiantes que es bastante internacional, de hecho en proporción somos de los institutos más internacionales del país y eso provoca que nosotros como instituto soñemos con una filosofía que tenga incidencia pública. Y eso supone que los estudiantes involucren la realidad de origen con los estudios filosóficos, que sean estudiantes de pensamiento crítico y de compromiso social, especialmente pensando en aquellos que en el contexto donde vivimos y en el contexto de donde vienen la mayoría de nuestros estudiantes, es un contexto de vulnerabilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad también socioeconómica. Entonces, que puedan comprometerse con ello. Ahora unas cuantas preguntitas que requieren respuestas un poco más cortas. En una frase, preguntas ping-pong, que estábamos llamando en clase. ¿Está grabando? Esperemos que esté grabando. Ah, sí, ahí estamos todavía. Entonces, ¿qué piensas sobre la muerte? Todo esto es para contextualizar un poco con el bono, con la misma carrera, con... Entonces, son preguntas como que, ¿qué piensas sobre la muerte? Me viene la palabra tránsito, pero eso viene desde la fe. Yo pienso que la muerte también es un límite en nuestra vida, que no debe amargarnos, sino más bien empujarnos a mayor creatividad y aprovechamiento del tiempo. ¿La parábola de la Biblia que más te gusta? La parábola del tesoro en el campo. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. Si no fuera sacerdote, ¿qué estuvieras haciendo? Si no fuera sacerdote, estuviera siendo médico en este momento. Mucha gente dijo eso. Yo creo que estudiaste. Es lo que estaba estudiando antes de entrar a la compañía. Ah, ok, por eso no pudieron saber. ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito, te puedo decir mi libro favorito en este momento. He estado leyendo con mucho entusiasmo uno que se llama Víctimas e Ilesos, de Olga Belmonte. Me parece un libro interesante. Víctimas e Ilesos. ¿Cuál es tu corriente filosófica? Y yo por disciplina filosófica soy más bien ecléctico en esto, ¿no? Como que hay una riqueza de la filosofía que tiene que ver con la diversidad. Como que casarme y yo desde la ética, desde una postura ética rígida, creo que no ayuda. Entonces, hay elementos positivos en varias de las corrientes y elementos negativos. Entonces, ¿cómo complementar esas corrientes en aras del bien común? Finalmente, ¿qué te motiva a estudiar filosofía, a impartir filosofía, a hacer filosofía? Yo creo que una motivación principal es el poder transmitir la necesidad de un pensamiento crítico. Esa sería una motivación importante. Yo creo que vivir desde la superficialidad no ayuda. Y por tanto, la filosofía es una herramienta importante. No solamente para la sociedad general, sino que es sumamente necesaria a nivel eclesial para poder tener respuesta acertada y significativa a los problemas actuales. Muy bien. Pues, muchas gracias, Padre. Vale. Gracias, Padre. Este.